Bienvenidos a un nuevo unboxing y review, mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el teclado mecánico Aorus K7, el cual posee uno de los mejores switches del mercado en su variante red, ofreciéndonos un excelente desempeño a la hora de jugar. Así que si estás buscando un teclado premium orientado al gaming, quédate ahí que vamos a contarte todo lo que tiene para ofrecerte este modelo. Comenzamos. Empezamos con el desempaquetado del teclado, el cual como notamos viene envuelto en dos cajas, una con una presentación gráfica y otra para cubrirla de posibles golpes. Al abrir la que contiene el teclado nos encontramos con un extractor de teclas que al menos en mi experiencia es de los que menos dañan las teclas. Siguiendo con el desempaquetado vamos a encontrar una guía rápida con información del funcionamiento del teclado, como puede ser la configuración de los efectos, teclas multimedia, etcétera y otro con información de su instalación y garantía. Si son de aquellas personas que les gusta llevar el teclado para jugar en la casa de un amigo o para ir a torneos están de suerte, ya que Aorus integra una funda para trasladar el mismo junto con el teclado, el cual analizaremos más tarde. Y como no podía faltar en un teclado gamer pura sangre, vamos a encontrar 8 keycaps customizados con el color Daorus. Esto quizás es algo polémico, ya que el color naranja no suele combinar con la mayoría de los setups, a menos que tengamos un setup 100% Daorus. De igual forma se agradece el gesto. Al retirar el teclado de la funda, como notamos es de formato completo. Para los que no estén asociados con este término, los teclados de formato completo son aquellos que integran el pad numérico. Por otro lado, su layout es en inglés, por lo cual no posee la tecla Ñ. Si revisamos su apartado visual, presenta una superficie de aluminio anodizado combinado con una base de plástico para aligerar su peso, el cual es de 848 gramos. En lo que sería el diseño del teclado es del tipo flotante, ya que las teclas no están sumergidas en la placa, sino que están por encima de ella. Y como en la mayoría de los teclados mecánicos, posee N-key rollover y anti-ghosting. En cuanto a la regulación de sus pies, posee un sistema de elevación muy novedoso, el cual sinceramente me ha encantado, ya que le suelo prestar muchísima atención a este apartado y al menos en mi experiencia, es el tipo de elevación ideal, ya que no va a permitir personalizar la altura milimétricamente y de forma independiente. En la parte trasera vamos a encontrar el isotipo Daorus y aunque pareciera que el cable es extraíble, realmente no lo es, lo cual se contradice con la funda que trae como accesorio. Ya que si el teclado está pensado para ser trasladado, si tenemos la pesada bajo del escritorio o escondemos muy bien los cables, lo más probable es que reneguemos bastante al retirarlo de nuestro setup. Y como aconsejamos siempre en el canal, lo ideal en este tipo de teclados es que tengan cable extraíble, ya que además de facilitarnos el traslado, si queremos retirarlo para realizar una limpieza, vamos a poder hacerlo de una forma más sencilla. En lo que respecta a los topes del teclado, son generosísimos, tanto los superiores como los inferiores. Su cable es de 2 metros y su ficha viene enchapada en oro. En este apartado teniendo en cuenta que el cable no es extraíble, nos hubiera gustado que al menos sea mallado. Si revisamos sus keycaps, los mismos son de doble inyección, lo que nos va a otorgar muchísimas horas de juego sin que se borre el carácter. Y esto se debe a que el mismo no está impreso sobre la tecla, sino que la parte negra de la tecla está calada y rellena por otro material, que es el que estamos viendo en la parte trasera. En cuanto a sus switches, integra los Cherry MX Red, los cuales poseen una fuerza de actuación de 45 gramos con un recorrido lineal. En este punto voy a intentar explicar de forma breve y concisa cómo funcionan y por qué este tipo de switches en particular son ideales para gaming. Básicamente un switch mecánico es un interruptor como podría ser el timbre de nuestra casa. Al pulsarlo vamos a tener que aplicar X fuerza con el dedo para llegar al final del recorrido y que el mismo suene. En el caso de los switches, la variante Red ofrece muy poca resistencia en su recorrido, por lo cual la fuerza que vamos a tener que aplicar con el dedo va a ser menor respecto a otros switches. Y claro, cuanto más rápido sea el accionamiento de las teclas, mejor vamos a poder responder a según qué situación nos estemos enfrentando en una partida. Otro punto que tenemos que tener en cuenta a la obra de valor switches es el sonido que producen los mismos al accionarlos, que en este caso estamos ante uno de los switches más silenciosos del mercado. Vamos a dejarles unas pruebas de sonido para que saquen sus propias conclusiones. Si repasamos sus dimensiones, las mismas son de 43,6 centímetros de largo por 15 centímetros de alto y 3 centímetros de espesor. En el apartado de la iluminación, la misma es RGB pudiendo seleccionar varios efectos desde el teclado, subir o bajar el brillo, cambiar la dirección del efecto y su velocidad. Como si fuera poco, posee la tecnología RGB Fusion, lo que nos va a permitir customizar la iluminación desde su software, pudiendo sincronizarla con el resto de los periféricos y hardware de Aorus que tengamos instalado en nuestro setup. Si bien la customización está bien, ya que nos permite personalizar el brillo, rango de velocidad y rango de colores del efecto, nos hubiera gustado que integre más efectos predefinidos, ya que solo posee 6. Por último, desde el software vamos a tener la posibilidad de configurar macros, que es a lo que se agradece. Tras haber analizado el teclado mecánico Aorus K7, voy a pasar a darles mi opinión personal. Como puntos positivos o puntos que más nos han gustado de este teclado, podemos hablar de lo que es la calidad de construcción y sus materiales, ya que posee una placa de aluminio anodizado en el frontal y su base de plástico de muy buena calidad. En lo que respecta a los switches, estamos ante los Cherry MX Red, que como ya sabemos son los mejores switches del mercado, exceptando los ópticos. Como puntos negativos o puntos que menos nos gustaron de este teclado, podemos hablar del cable que no es extraíble, ya que si tenemos un buen manejo de cables en nuestro setup y queremos sacarlo para ir a algún torneo o para limpiarlo, va a ser algo tedioso. Esto es algo que bueno, es subjetivo, ya que a no todas las personas le parece algo malo, pero está bueno decirlo. Otro punto que quizás nos gustaría es que el formato sea del tipo tenquiles, es decir que no tenga el pan numérico, ya que nos vamos a sentir más cómodos a la hora de jugar, ya que vamos a poder tener el mouse y el teclado más cerca. Y bueno amigos esto fue todo, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete!